Interrupción masiva de Microsoft provoca caos en todo el mundo. Soy Daniela y les traigo las noticias más destacadas en este rapidito con extra. Este viernes 19 de julio, empresas de todo el mundo experimentaron serios problemas con sus PCs con Windows. La causa del problema es una actualización fallida de la firma de ciberseguridad que colabora estrechamente con Microsoft en sectores críticos como la banca, aerolíneas y telecomunicaciones. Cinco muertos, incluido un niño, es el resultado de un ataque a bordo de un bus interprovincial en el Cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. Según los primeros informes, mientras la unidad cubría la ruta Guayaquil-Tulcán, fueron interceptados por varios vehículos cuyos ocupantes dispararon para obligarlos a detenerse. En otras noticias, en Quito, un joven de 20 años está hospitalizado luego de un supuesto ataque por parte de agentes metropolitanos en medio de un control de espacio público. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, respondió en sus redes sociales que se ha dispuesto la investigación exhaustiva en tres instancias. Y en los deportes, en una épica jornada, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se convirtió en el nuevo rey de la montaña del Tour de Francia al coronar en solitario la mítica cima de Labonet, el pico más alto en la historia de la carrera, ubicado a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta y otras noticias en Extra.es.